El mejor de los cantares Es la gota de esta tierra El mejor de los cantares Que con sus notas provoca La sonrisa de la madre La sonrisa de la madre Es la gota de esta tierra La sonrisa de la madre La sonrisa de la madre Montañas y llanos lloran En las tierras de Teruel La sonrisa de la madre Montañas y llanos lloran La sonrisa de la madre La sonrisa de la madre Cantó al campo, cantó al aire Cantó a la espiga del trigo Cantó al campo, cantó al aire Cantó a la libertad Cantó a la espiga del trigo Cantó al aire Cantó al aire Cantó al aire Cantó al aire Música Un día un labrador cantaba con tesón una bella gota cuando estaba labrando. Música Las amápolas en flor al trigo dan su amor al rayar el árbol. Música Por lo que están escuchando. Música Las amápolas en flor al trigo dan su amor por lo que están escuchando. Música Un día un labrador cantaba con tesón una bella gota. Música Joaquín, ¿qué tono? Un dos. Un dos para mi, por favor. Joaquín, de Caste. En el vivero. Si necesitan algún frutal o algún nacimiento o algo. Ahí, ahí. ¡Una! ¡Venga! ¡Qué paciencia hay que tener! Para ser buen labrador, ¡qué paciencia hay que tener! Unas veces que no llueve, y otras por tanto llover, y otras por tanto llover, para ser buen labrador. ¡Buenas esas cosas! ¡Buenas esas cosas! ¡Están ahí todas al abrigo! ¡Están las gallinas julecas! ¡Una canción para todas! ¡Mil! ¡Una! ¡Ah, qué buena va! ¡Una noche de mayo! ¡Esta casa es un museo! ¡Canto a gusto en esta casa! ¡Que esta casa es un museo! ¡Pero lo mejor que tiene es un rico picoteo! ¡Es un rico picoteo! ¡Siempre muy elaborado! ¡Aporta fuerte! ¡Que esta casa es un museo! ¡Se cùng chunaigtando! ¡Vamos! ¡Ило esto! Gracias.